Cuando hablamos de Dragon Ball GT, se nos viene a la mente el excesivo protagonismo de Goku, las tramas aburridas, y esas muchas peleas incoherentes, que no respetaban los niveles de poder. Pero dentro de tanto caos, creo que había potencial para haber creado una historia digna a llamarse, sucesora de Dragon Ball Z. Me gustaría hablar un poco de esas buenas ideas, y como deberían enfocarlas, para que se adaptaran bien a la tónica que hay en Dragon Ball Super. Así que, pongámonos a ello. Ahora que hemos podido ver más, acerca de los Saiyans, sería una buena oportunidad incluir a este personaje. Pues baby, guarda relación con esta raza. Podríamos ver incluso a modo de flashbacks, la guerra entre los Saiyans y los Sufuru Jins. E intentando aprovechar al máximo a todos los personajes posibles, haría que Goku y Vegeta, tuvieran que irse de la tierra para derrotar a algún villano, haciendo dos tramas. Una en la que Goku y Vegeta derrotan a dicho villano sin complicaciones, y otra en la que baby, mientras tanto, va parasitando cuerpos de gente cada vez más poderosa. Usando así personajes menos utilizados como Oxatan, Videl o Yamcha. Siendo sus primeras víctimas. Yo personalmente acabaría su saga de una forma abierta, sin llegar a matarle, para poder usarlo más adelante. Ya sea porque lo dejan escapar, o por cualquier otro motivo. Y es que utilizar a un villano como este para una sola saga, sería desaprovechar mucho su potencial. Este es otro gran enemigo, que tuvieron que enfrentar los guerreros Z. Al contrario de Baby, en este caso si cambiaría bastantes cosas. Como lo es el concepto de sus hermanos dragones. Creo que rediseñaría a casi todos esos personajes, ya que la gran mayoría no logran verse intimidantes, y para nada se consiguen asemejar a un dragón, que por otra parte, es el concepto del que se sustenta toda su trama. Y hablando de las esferas, personalmente vería más atractivo, que fuesen las super esferas del dragón de las que salieran estos villanos. Apareciendo cada uno en un universo diferente. Así, podríamos ver muchas tramas distintas y más personajes, expandiendo el lore de Dragon Ball. Sería divertido ver como los otros universos intentan erradicar esta amenaza. También haría que todos los dragones, tuvieran más o menos el mismo nivel de poder. Ya que si esto no fuese así, los veríamos como enemigos de relleno, y no sentiríamos sensación de peligro. También me gustaría que alguno de ellos lograse derrotar algún personaje importante como Jiren, Jito incluso, a un dios de la destrucción. Creo que esto le daría un toque más personal a su saga, ganando en seriedad, algo que la diferenciaría del resto. ¿Esta transformación algún día se hará canon? Al menos eso creo. Dudo que Toyotaro, habiendo demostrado ser un mangaka que escucha a sus fans, no usase esta transformación de alguna forma. Y es que ya son muchas las veces en las que Toyotaro, ha hecho realidad las peticiones de sus seguidores. Como el regreso de Trunks del futuro, o incorporar a Broly en el canon de Dragon Ball. Todos estaremos de acuerdo, en que el Super Saiyan 4, estéticamente, es la transformación más llamativa de todas. Desde el punto de vista comercial, sería inteligente mostrar dicho estado. Y en este caso no cambiaría nada, el concepto del Super Saiyan 4 me parece muy original. Es una bella rima que da más fuerza a los orígenes de Dragon Ball. En los que el modo Ozaru, parecía una transformación imparable. ¡Gracias!